buenas tardes miren ahora vamos a hacer unas empanadas de manzana la masa está yo ya la tengo preparando el procedimiento quedó en el en el vídeo anterior donde preparé la pizza esta es la masa que voy a usar para las empanadas voy a usar tres manzanas más o menos una taza de azúcar canela en polvo mantequilla y un huevo empecemos miren aquí ya le quité la cáscara a la manzana ahora las voy a cortar en cuadritos mire ya corté en los pedacitos de manzana ahora voy a poner dos cucharadas de mantequilla en el sartén y voy a poner la manzana y la masa ahorita la vamos a extender toda y de ahí vamos a sacar las rueditas para hacerlas las empanadas vamos a sacar como una especie de tortillita para rellenarlas con él con la manzana vamos a ponerle la manzana esta es una taza de azúcar vamos a tratar de ponerle a la mitad y a ver cómo queda a ver si es suficiente con la mitad y esta es una cucharita y media de canela de escuchar a chiquita por qué a el la bueno ya tengo aquí la masa extendida vamos a sacar las rueditas así con un vaso para que queden todas del mismo tamaño van a estar chiquitas como unas minis empanadas bueno ya quedó la manzana con canela usé toda una taza de azúcar ahora vamos a batir un huevo vamos a batir bueno aquí le vamos a poner el relleno con una brochita vamos a poner alrededor de la tortilla para que pegue bien para que cuando estén en el horno no se vaya a nada vamos a poner el relleno de la tortilla Nos ayudamos con un tenedor. Nos ayudamos con un tenedor. Nos ayudamos con un tenedor. Y también le vamos a poner tantito huevo arriba para que queden brillositas. Y ya tengo listo también aquí un platito con azúcar para cuando salgan las vamos a revolcar aquí. Y así voy a hacer con todas. Aquí ahorita nomás les puse la muestra y las voy a terminar todas. Y en el molde hay que engrasarlo también para que no se nos queden pegadas las empanaditas. El horno ya hay que ponerlo a calentar. Ahorita lo puse a 350. Y ya hay que ponerlo a calentar. Y ya hay que ponerlo a calentar. Bueno pues ya salieron. Miren. Así quedaron. Bien bonitas. Bien tostaditas de arriba. Ahora sí. A hacer el café. Adiós.